Al filo de las tres de la tarde concluía, con la detención del alcalde de Fontanar, Víctor San Vidal, y de otra persona, una operación policial llevada a cabo por la unidad orgánica de la Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Guadalajara junto a la fiscal jefe, Rocío Rojo. Durante toda la mañana, cerca de siete horas, se procedió a registrar las dependencias y los ordenadores en el consistorio de Fontanar. Empezaron en el edificio nuevo, luego se trasladaron al viejo y también al vivero de empresas, que fue desalojado pese a que se estaban desarrollando cursos de formación. Fuentes de la investigación han confirmado que el juzgado de instrucción número 3 de Guadalajara está realizando una investigación a instancias de la fiscalía sin que hasta el momento se haya desvelado en torno a que gira la investigación para la que se ha decretado el secreto del sumario. Por el momento no han trascendido las causas que han motivado el registro. Víctor San Vidal y la otra persona fueron introducidos poco antes de las tres en una furgoneta de la Guardia Civil para ser trasladados a las dependencias de la comandancia antes de pasar a disposición judicial. Los agentes se han llevado material informático y gran cantidad de documentos, algunos en cajas y otros en bolsas. Todo ello dentro de la investigación que está realizando a instancias de la Fiscalía al juzgado de instrucción número 3. El Ayuntamiento de Fontanar, con una población de 2.300 habitantes, está gobernado actualmente por el independiente Víctor San Vidal de Entre Todos Fontanar, que en la legislatura anterior encabezó la lista del PSOE, aunque en las últimas elecciones la formación socialista no le dio su apoyo para continuar como candidato porque estaba involucrado en un proceso judicial del que resultó asuelto dos días antes de las elecciones. La acusación contra el alcalde fue a raíz de una denuncia de la formación a la Fontanar, aunque responsables de la misma han asegurado que no estaban detrás de ninguna otra actuación. Una vez que la furgoneta abandonaba la localidad, con él a un regidor en su interior, se registraron enfrentamientos verbales entre partidarios y detractores del alcalde.